Hola, soy Diego de Buen, del Club Pachuca. Te deseo una muy buena Navidad, en compañía de todos tus seres queridos, y que todos tus deseos se cumplan. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Edgar Andrade, jugador del fútbol... Ay, perdón. ¿Qué así más o menos? Les mando un fuerte abrazo. Algo así, pero... Con lo último.